Bueno, entiendo que me toca ser un poco formal, pero me permitiréis algún giro. Así de entrada, hablar de empoderamiento del paciente, empoderar, 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 ¿no? Y hablar de paciente me parece un poco contradictorio. Es decir, la propia etiqueta de paciente conlleva, bajo mi punto de vista, la idea de que es sujeto pasivo y que tiene que ser tutelado, atendido, de forma clásica, como lo que hemos tenido hasta ahora. Es posible que, bueno, el tema del lenguaje juega muchas malas pasadas y muchas buenas y como estamos en una época de cambio y de recontextualizaciones, pues posiblemente tengamos que hacer ejercicios especiales para ver qué significa todo esto hoy en día. Esta mañana estaba hablando con una persona que es profesor de la universidad, que está en entornos de plataformas digitales, y comentábamos que más allá de la plataforma digital, lo que existe de hecho es una reformulación del rol entre estudiante y profesor también, otra figura típica, jerárquica, que se ha ido manteniendo. Y hablábamos un poquito y nos salía el concepto de, o el marco, del constructivismo social, es decir, cómo el conocimiento se elabora ahora de formas distintas, tú ya puedes proponer un buen contenido, pero es muy posible que el aprendizaje sea como más contextual, a través de otras informaciones que se pueden obtener, que tienen relación, y incluso aquí las redes sociales juegan papeles muy determinantes. De tal manera que en estos entornos el rol del docente, pues quizás sea más de aportar valor cuando hay algún tipo de problema a resolver o soporte en el cual deba intervenir. Y me hacía el ejemplo, y pienso que es como muy trasladable también al ámbito de salud, que el concepto de aprendizaje se potencia incluso más cuando es entre iguales, incluso cuando la evaluación te lo hace un igual, con unas pautas, que no es el profesor propiamente. Y bueno, todo ello un poco que en este modelo educativo quizás ya está un poco más desarrollado, posiblemente tenga una traslación en el ámbito de la salud. Hay más comunidades de pacientes que también están funcionando en este sentido, cada vez más. Hay más plataformas y hay más comunidades de pacientes. Pacientes que se agrupan y que se verticalizan en cuanto a sus necesidades. Los diabéticos fueron bastante pioneros en este sentido. Manny Hernández empezó creando una comunidad, precisamente porque su caso era típico en cuanto a diabetes, para intentar que la gente aprendiese un diabético en un debut, supiese más o menos de qué va. En dos años, un diabético tipo 1, dos o tres años se supone que tiene que tener controlado cómo funciona todo, pero son dos o tres años malos y así salen las cosas. Y en este sentido, tiene sentido lo de las comunidades de pacientes, pero hablemos con el doctor Escudero. El doctor Escudero está aquí no como médico, que también, que también, pero está como paciente. Él ha vivido el rol de ser un paciente en sus propias carnes y no precisamente buenas, precisamente por el caso atípico que es. Él fue capaz de autodiagnosticarse, digamos, una enfermedad que no existía y que han tardado años en encontrar que realmente él tenía razón y que era un problema de daño cerebral adquirido debido a un problema autoinmune que los clínicos confundían con un problema mental. Es muy fastidiado, ¿eh? O sea, saber que tienes algo y ver cómo te trata el sistema y ver cómo acaba funcionando. Y en este sentido, la experiencia es interesante en tanto a que cómo te sentías como paciente y cómo empezó todo. Gracias por la presentación. Yo iba a presentarme diciendo que qué hace un neurólogo como yo en un sitio como este. Y entonces, si queréis ya que Federico lo ha introducido, pues os resumo. Yo hace 10 años me vuelvo loco, porque esa fue la historia que pasó. Y se hizo un brote de psicosis aguda y un brote de psicosis aguda atípica porque en algún momento en las fluctuaciones de mi nivel de conciencia y por cómo iba respondiendo, pues tanto mi familia como el personal sanitario que me atendía, como yo veía alguna cosa desescapada y un día llegué a escribir. En una hoja que me encontré al cabo de meses de volver al domicilio, pues no será una encefalitis límbica y resultó que lo era. Lo que pasa es que era una encefalitis límbica de una enfermedad que aún no estaba descubierta. Bueno, entonces, el resumen y para no tal fue que pasé meses hospitalizado, que he pasado por la experiencia siendo neurólogo de ver lo que es un examen, una batería de pruebas neurológicas completas de un paciente, que solo faltó la biopsia cerebral y de tratamientos en el cual solo faltó el electroshock, que estuvieron a punto también de administrarlo, tratamientos con neurolépticos, con litio, hospitalizaciones de meses, en fin, o sea, un auténtico galvario. Salí hasta que, pues la historia es dramática pero bonita, hasta que un neurólogo catalán de Barcelona en Estados Unidos descubre una serie de casos que había en todo el mundo que no se habían diagnosticado previamente y descubre un anticuerpo y descubre que esto que me había pasado a mí y a otras muchísimas personas en todo el mundo es una enfermedad autoinmune provocada por un anticuerpo que se localiza en un receptor concreto del cerebro, el NMDA, y provoca esta alteración. Resumiendo, hago un segundo episodio, como ya todo el mundo lo sabía, me diagnostican rápidamente y a partir de ahí la evolución es completamente diferente. El año de psiquiátrico se convierte en una semana de hospital, un tratamiento con cortisona, antiinflamatorios, inmunosupresores y alta, y en un mes y medio o dos puedo volverme a reincorporar al hospital. Hasta ahí el sombrero de paciente pero también de neurólogo y entonces empieza como un poco la segunda parte, que es el irte concienciando sobre, no concienciando, viendo que están habiendo, o sea, el descubrimiento de Dalmau hace que centenares de neurólogos en todo el mundo le empiecen a enviar mails, oye que he tenido un caso igual, oye que he tenido un caso igual, se empiezan a diagnosticar centenares de pacientes en todo el mundo. De forma que hoy en Facebook, buscando simplemente NMDA, pues hay ya como 8, 9, 10 grupos, cada uno de los cuales el que menos tiene de 300 a mil y pico de pacientes y ahí estoy yo haciendo de neurólogo y también de paciente, contestando antes como hablaba con Luis y contestando desde a veces dando el pésame al padre de una chica que ha fallecido el día antes y que estaba en la UCI desde hacía una semana, como contestando a preguntas sobre el tratamiento o que en un país no autorizan una medicación determinada porque es muy cara o respondiendo qué significado tienen estos anticuerpos, dónde se pueden enviar y encontrándome un poco, bueno, solo, viendo que hay mucha labor que hacer, pero por otra parte, viendo que Facebook es muy importante en la comunicación espontáneamente es lo que funciona mucho mejor que Twitter, que Mail, que SMS y tal, pero al mismo tiempo Facebook pues tiene las limitaciones que todo el mundo conoce sobre privacidad o sobre… y ahí está. He contactado con gente que me ha ayudado mucho, dentro de… aquí están Marc y Frederic, dentro del sector de TICS y de comunicación y que me están ayudando un poquitín a encontrar la vía que puedo seguir para seguir ayudando. Que al fin y al cabo va a ser esto, o sea, estamos viviendo cómo se crea una comunidad de pacientes y cómo un paciente puede ayudar al resto de pacientes a estructurar un problema como en su caso es el diagnóstico, pero puede ser ya no solo la identificación… Vale, tranquila, tira, no, ya está, a mi rollo. Es el tema de la comunidad, de las comunidades de pacientes y su valor ya no solo terapéutico por la dinámica del grupo que se crea, sino práctico y útil dentro de… como liberadores por un lado quizá de la presión asistencial, de la excesiva sanitarización a la que los políticos nos han empujado diciendo que tenemos unos sistemas sanitarios fantásticos, lo mejor del mundo y tal, cuando muchas de las decisiones sanitarias dependen de nosotros, pero aparte de eso también está este concepto de ayuda mutua, de soporte, que muchas veces el paciente, ya no es el paciente, el cuidador, está muy solo ante la enfermedad y no hay mejor ayuda que alguien que ya ha pasado por lo mismo. En su caso es dramáticamente cierto y va mucho más allá y realmente va a ser interesante ver la evolución de hasta dónde puede llegar su comunidad de pacientes porque se acaba generando, liderándola él, liderándola a alguien más, pero de alguna forma estructurando todo este afán de conocimiento y de experiencia que necesitan los pacientes y liberando un poco también la presión, insisto, de muchos profesionales porque también es verdad que el profesional sanitario tiene la experiencia que tiene y nos forman para que atendamos a la mayoría de las patologías más habituales. Cuando hay un caso especial es bastante habitual que sea mucho más experto el paciente y más hoy en día que tiene acceso libre a información gracias a internet y gracias a las fuentes abiertas de información que muchos de los profesionales con los que tenga contacto habitualmente. Esto es así, es una realidad. Es una realidad que como profesionales y como sistema sanitario tenemos que admitir. Necesitamos la ayuda de los pacientes. Si me permite, redundando un poco en lo que dice Frédéric, la mía hasta que se descubrió no era rara, era desconocida y luego pasó a ser rara, pero rara quiere decir que no es rarísima. Entonces parece que esta distinción es un poco baladí, pero no. O sea, con internet hoy en día es que no hay enfermedades raras en el mundo. Este es un buen punto. Las negligibles, las negligibles, pero raras no hay porque solo que haya una comunidad del caso más raro que sean uno por cien millones, pues ya son cincuenta personas que pueden unirse para que les hagan una secuenciación genómica y lo único que tienen que hacer es conectarse por internet, pero que alguien les guíe un poco. Iniciativas como lo que comentaba María antes, como la que tienen ellos, o como Patients Like Me, que es la más conocida, la más frecuente, como madre de todas las iniciativas de pacientes metidos a intentar investigar por sí mismos, porque es una comunidad de pacientes que se agrupan, que se verticalizan por patología y que intentan investigar más allá de los investigadores. Hombre, cada vez van adquiriendo peso y si bien se ven con una cara un poco extraña por todos, la verdad es que cada vez hay más engagement, cada vez hay más pacientes dispuestos a juntarse con otra gente, con otros pacientes para intentar mejorar y sacar conclusiones más allá de los estudios clínicos. A mí siempre me gusta hablar en temas médicos que desde que una molécula se sabe que tiene un efecto hasta que se lanza un fármaco, pasan diez años. Son diez años. ¿Cuántos pacientes esperan estos diez años? ¿Cuántos procesos pueden estar esperando estos diez años de todas las fases para empezar a hacer cosas? ¿Debe cambiar la forma de investigar? ¿Debe cambiar la forma de lanzar fármacos? Pues, debería, ahora que todo es mucho más rápido, ahora que tenemos acceso masivo, o sea, el Research Kit de Apple, la primera vez que lo probaron un poco en serio un estudio cardiovascular de Stanford, reclutaron en una semana 12.000 personas, calcularon que los investigadores que en tres meses no hubiesen podido reclutar ni una cuarta parte de esa gente para un estudio. O sea, las herramientas, la tecnología está no solo para intentar que la gente seamos esclavos, sino para intentar ayudarnos en este tipo de maniobras. Hay las barreras, y entonces me pongo como crítico de mis propios colegas, las barreras de, señora, su hijo tiene una enfermedad muy rara, no me moleste, no me empreñe, si yo no, si yo no sé, si yo esto no lo he conocido en 30 años, no debe ser tan, hay muchas barreras que vencer, y los pacientes, o los enfermos, o como, sí, estamos solos y también cansados, a veces no podemos luchar contra, pero realmente pues el hecho de poder influir en la industria farmacéutica a la hora incluso de diseñar un ensayo clínico, pues no sé, igual no hace falta recoger todos los parámetros rarísimos, pero que en cambio recogieran parámetros de calidad de vida, de preferencias, de aceptación del fármaco, es decir, que contaran un poquito… Que no se recogen en la historia clínica, curiosamente, muchas veces, también, o sea, a veces somos tan clínicos que lo somos demasiado, ¿no? O sea, el estilo de vida, antes lo comentaba y además cada vez es más cierto, acabará siendo más importante el código postal que el código genético, ya lo es, el caso de lo que él comentaba ya va en esta línea, o sea, ya es saber dónde vives y cómo vives y qué haces, va a ser necesariamente algo a incorporar y la tecnología nos… Bueno, tenemos captadores de datos, tenemos sensores que nos acompañan, que son el 80% de población española tiene un smartphone, 80%, es una barbaridad, pero van recogiendo datos, deberían incorporar estos datos a la historia clínica, deberían mezclarse con todo lo que ya tenemos, ¿no? Y aquí, a ti te toca, esta sí que es para… Esta es tuya, directa, al grano. Esta es tuya. Bueno, al menos la experiencia aquí en Cataluña sobre historia clínica compartida y utilización de los datos que se generan a través de dispositivos móviles y sus aplicaciones, se ha planteado de una forma radical, es decir, cómo podemos hacer para incorporar los datos que se generan en las aplicaciones para que formen parte de la historia o de la carpeta personal de salud del ciudadano. Por cierto, Cataluña es la primera región que a nivel internacional tiene la historia clínica compartida en todo el territorio, o sea, los 7 millones de habitantes que la conforman, los sistemas de salud comparten toda esta información. Pero no en la privada. Sabía que había aquí una cola, pero bueno, pero no en la privada. Not yet. Coming soon, ¿no? Coming soon. Hay que decir que es un proyecto impresionante. Como médico, el poder desde cualquier hospital o desde cualquier centro de salud acceder inmediatamente al historial, a la documentación, al escáner, a la resonancia magnética, a los análisis por carpetas, con niveles incluso de peligrosidad. Yo, por ejemplo, no soy verde, yo soy amarillo, porque, claro, he tenido la enfermedad. O sea, me refiero a que sale un muñequito y dice, bueno, está enfermo, cuidado, que no es verde, es de color amarillo, de color rojo. O sea, realmente está muy bien diseñada y muy bien parida. Que le ayuden a él, entonces, en Jamaica. En este sentido, a comentar que se está diseñando una plataforma, un marketplace de aplicaciones móviles en salud que permitirá que permitirá que desarrollos de aplicaciones se integren en el sistema sanitario previamente de validación. Es decir, como sabéis, aplicaciones móviles tenemos cantidades ingentes, ¿no? Más de 100.000 y subiendo, pero aquellas que se quieran integrar como dispositivo en la historia tendrán que tener unos requisitos de tanto carácter tecnológico, de seguridad, un valor clínico, etc. Estos datos, previa validación del clínico, se podrán incorporar en el historial de la persona. De tal manera que no solo habrá toda la información del sistema público que ella provee, sino aquella que voluntariamente se quiera incorporar a su historial para un mejor uso, ¿vale? Para el reconocimiento de estilos de vida, etc. Por lo tanto, estos son dos proyectos que hoy en día están posicionando y yo pienso que un poco por delante de otras iniciativas que están llevando en otros territorios que quizás son más todavía de tipo validar algún tipo de aplicación, pero sin que haya interconexión con los sistemas públicos de información. Este es el valor añadido. Conectar aplicaciones, claro, en nuestro bolsillo, con los sistemas de información que tienen un valor para la curidad, digamos, médica y de salud. ¿Y el paciente? ¿El ciudadano? Ciudadano, paciente. Depende, el ciudadano, si está sano, pues tiene aquí todo un escenario de oportunidades. Por cierto, aquí esto ya se apuntaba anteriormente, estilos de vida pueden condicionar muchísimo los resultados que en salud puede tener una persona. Yo creo que es hora de ir promoviendo el concepto de la salud desde la vertiente de promoción de la salud. Cuando tú no has llegado a estadios de enfermedad. Es el modelo que él estaba mostrando antes. O sea, sea un sistema de salud o un sistema de enfermedad como tenemos montado. Exactamente. Pero esto es radicalmente importante. Tener un punto de vista posicionado desde la salud o posicionado desde la enfermedad nos da dos visiones completamente distintas. Y modos de actuación distintos y estrategias distintas, etc. Y lo que quisiera citar a un científico que es Antonovsky que desarrolló el concepto de salutogénesis y el concepto de sentido de coherencia que a través de diferentes estudios en diferentes países se validó una escala, que es el que él desarrolló, el sentido de coherencia en el cual se muestra evidencia de que el ciudadano con acceso a medios, es decir, a información en este caso, lease internet, redes, etc. El ciudadano con dispositivos para manejar su salud, lease aplicaciones móviles, cualquier wearable, etc. Y ciudadanos que en último estadio saben darle un significado y una motivación a todo lo que está haciendo, y aquí podríamos ligarlo con conceptos como los de gamificación aplicado en salud, adherencia a tratamientos, etc. Es decir, todo este conjunto nos da que desde una perspectiva de promoción de la salud los resultados, incluso en incremento de esperanza de vida, se muestran como evidencia. Importante, yo pienso hacer una reflexión en el sentido de decir vemos qué enfoque nos posicionamos, yo creo que todos son esencialmente importantes, también dependerá del estadio en que nos encontremos en cada situación de salud, pero los abordajes deben de realizarse, creo, desde una perspectiva amplia, teniendo en cuenta todo aquello que promueve salud y lógicamente todo aquello que permitirá tratar la enfermedad. Pues muy bien. ¿Tienes algo que añadir? Porque aquí lo interesante sería que vosotros compartieseis con nosotros experiencias, ideas y ver un poco. Espérate que te lanza en el micro. Soy Mariana Vilnitz, que es la revista Alternativas Económicas. Quisiera saber, uno, como ando en temas económicos, ¿cómo se financia doctoralia? Gracias. Gracias porque muchas veces se pierde el sentido de que todas las iniciativas han de ser sostenibles, han de tener un modelo de negocio y la economía colaborativa hay una parte que es la parte de economía. En nuestro caso, durante tiempo ha sido publicidad externa. Nosotros cuando empezamos, en el 2007, el socio tecnológico dijo vamos a poner estos anuncios de estos de Google para que nos paguen los servidores y han sido nuestro financiador durante años, ha sido nuestro Venture Capital sin meter dinero, han sido los anuncios de Google. El año pasado tuvimos 125 millones de usuarios. No es malo para los 20 países en los que trabajamos, pero ahora lo que nos dedicamos es a que nos paguen los médicos y los centros por tener herramientas y visibilidad digital. Es decir, la identidad digital es importante para los médicos y los centros. Y en sanidad se vive 10-15 años. O sea, hay conceptos, 10-15 años antes. O sea, cosas como la cita online, que es una dinámica de cualquier sector normal. O sea, el tema de pedir aviones se hace online, reservas de hoteles se hace online. Reservas a los médicos todavía suena como una cosa súper exótica y súper moderna. Nosotros somos los modernos del sector. O sea, les ofrecemos este tipo de herramientas. Y aparte de herramientas, una mejor visibilidad dentro de un sitio por el que ya te digo pasan. ¿Qué posibilidades hay? Y si les ha pasado que aquel doctor que le hayan hecho una mala crítica diga, ah, pues no pongo más la publicidad, ¿no? Así es la vida. ¿Me salgo de ahí? Así es la vida. ¿Ha pasado? Casi nos pasa. Nos pasa porque hay otra cosa que tiene el sector sanitario es que tiene una escasa capacidad de autocrítica. O sea, si no, no estaríamos aquí hablando del paciente empoderado. O sea, daría por hecho que si alguien viene con una idea tú tienes que aclarársela. Pero decir que mi gente ha tratado mal a alguien no está bien visto. Y hemos, no sé, tengo que revisar si al final perdimos o no al cliente. Pero lo que sí que hacemos es, nosotros no somos el juzgado. Nosotros no somos el sitio donde decir que ese doctor es un asesino o que ese doctor tal. No somos el sitio. Para eso están los juzgados. Nosotros somos un sitio donde tú recomendarías o no a un profesional, si has sentido bien tratado o no. O sea, variables soft. ¿Vale? O sea, esto vaya por delante. Sí, o sea, yo lo he usado también como médico y como paciente. Y entonces más bien va de, en vez de 0 a 10, va como de 6 a 10. Es decir, que te puedes, un poco, o sea, no sale la crítica del médico muy malo. No, no, sí, no, 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 cuidado, cuidado. Sí que sale la crítica del médico muy malo. Sí. Lo que no sale es que tú digas que ese señor es un asesino, porque no puede salir. ¿Vale? Porque hay, una cosa es que tú te des información de forma libre que tú puedas poner y otra cosa es que todo se puede decir. En nuestra casa todo se puede decir bien dicho. Y hay unas normas de estilo, como entiendo que en todas partes. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés en ir a los juzgados, ¿no? Es, dinos conservadores, ¿no? Válgase decir, con permiso, que la reputación del doctor Escudero en Doctoralia vale la pena mirarla porque es muy buena. Seguro que sí. De tres fans que tengo. Bueno. Son mi madre. La familia, la familia. Y al señor Marc de San Pedro le quería preguntar por el proyecto BISC Plus o BISC Más, porque ha sido un proyecto con bastante polémica, entiendo, con respecto a los datos de los pacientes de la sanidad pública y qué se hace con los datos de los pacientes de la sanidad pública. Sí, exactamente, tampoco conozco los detalles del proyecto en sí. Yo pienso que estamos delante de una tendencia cada vez más acusada de que los datos deben ser de utilidad. Y esto se está promoviendo desde distintas fuentes. Yo como usuario tal del rollo y como aficionado, pero lo que se discutía, lo que se puso en discusión es la utilización de los datos públicos de gente anonimizados por parte de empresas privadas que podían obtener o no un beneficio. Esto es el paradigma. Pero es que todo el tema del Big Data en sanidad viene de Kaiser Permanente, que fue quien descubrió a partir de un millón de historias clínicas que el Bioxx, un antiinflamatorio, provocaba muertes por un problema cardíaco, generaba un problema cardíaco. Es decir, y provocó la retirada de un fármaco, con lo que se ahorraron un montón de muertes. Es decir, el tema es mercantilizar los datos de la gente, pues sí, es mercantilizarlos. Que es para un fin superior, que es intentar conseguir la mejora en la salud y la calidad de vida de las personas, también es eso. Otra cosa es cómo se venda. Yo creo que se vendió fatal. O sea, es un problema que una idea, una muy buena idea, que se podía ejecutar perfectamente, muy mal vendida. Porque se dio por hecho que todo el mundo diría que sí. Que es una cosa que nos pasa cuando tenemos un proyecto del que nos enamoramos. Ah, esto seguro que es bueno. Como es bueno, nos van a decir que sí todo el mundo. Y entonces, no, porque van a saber, van a poder desanonimizar. Pero si estás anonimizando los resultados, es muy complicado. Otra cosa es que de rabia que la investigación esté en manos de empresas privadas. Pero es que es así. O sea, los fármacos los acaban sacando empresas privadas. La industria farmacéutica funciona de esta manera. Y a día de hoy, el que tenga una idea fantástica para intentar invertir miles de millones de euros en terapias revolucionarias, que me llame. Yo no tengo los euros, pero seguro que los consigo. Porque son empresas lo que hay detrás. Y siempre va a haber empresas. Y algo que comentaba con él antes. Lo importante no es tener el resultado. Lo importante es poder hacer algo con eso. Entonces, el poder obtener información que es valiosa y ahorrar tiempo, el tiempo son vidas. Y el tiempo lo acabas comprando con dinero o lo acabas vendiendo de una forma o de otra. Pero es lo único que es muy complicado de comprar. Si tú tienes los datos y alguien te los trabaja por ti y saca soluciones, yo creo que es positivo. Debería ser positivo. Y esto es mi opinión. Después la gente puede decir a mí, y hay una cosa que tienes razón, que es que los datos, todos y cada uno somos propietarios de esos datos. Y todos deberíamos decir que sí o no. Yo diría que sí a que usen mis datos. Y todo el mundo ha de poder elegir. Y eso es verdad. Y eso es complejo. Antes, cuando hablaba, presentaba a María, yo pensaba que, como conocía lo de BISC y lo de los datos que tiene el Sarveicatala de Salud, pensaba, claro, el volcar nuevos datos de estilo de vida en lo que ya se conoce, en una base así, eso sí que dispara la información. Pues toda esta epigenética que va, eso sí que daría mucho valor. O lo diría de otra forma, lo que faltaría a vuestro proyecto sería la base de datos real de enfermedades, antecedentes, antecedentes patológicos, antecedentes genéticos, familia. Historia clínica en suma, vamos. La historia clínica. Aquí un caballero. Ah, no, tú. Perdona. Bueno, primero me presento, yo soy Julio Arranz y mis dos actividades principales, una es, soy gestor en un espacio de coworking, que es lo que estaría más relacionado con el mundo de la filosofía colaborativa, pero por otra parte también soy consultor de empresas más tradicionales, de varias industrias, entre ellas específicamente la industria farmacéutica. Entonces, a mí me gustaría reflexionar o que reflexionáramos sobre lo que puede aportar toda la filosofía colaborativa a esta industria farmacéutica. Esta mañana se hablaba siempre de lo que aporta o lo que es la filosofía colaborativa, que son las plataformas, el reducir la escala para tener un mayor alcance. Entonces, ¿esto cómo encaja en la industria farmacéutica? Que como tú bien comentabas, al final es la que innova, cuando al final por unos requisitos regulatorios, tardas diez años en poder sacar un medicamento al mercado, con una necesidad de recursos, tanto técnicos como económicos. Entonces, ¿cómo podemos o qué es lo que puede aportar la filosofía colaborativa a esta industria? Yo tengo mi opinión, mi opinión es mía y es de, con unas olivitas y unas patatas y una cerveza, aquí en medio sería lo mismo, o sea, es mía y punto. Y también vaya de entrada, pero yo creo que las plataformas están y la gente está para romper determinadas formas de hacer las cosas. En el caso de la investigación clínica, lo más complicado y lo más caro que hay es la inclusión de pacientes en estudios. O sea, por incluir un paciente en un estudio de esclerosis múltiple, llegan a pagar 3.000 euros por paciente. Y hay una industria que es la de las CREO, las Clinical Research Organization, que viven de eso. Una industria de miles de millones de euros, euros y miles de millones de billones europeos, ya no billones americanos. O sea, mucha pasta. Claro, en el momento que los de Research Kit sacaron el tema, pensé, hostia, el CREO se va a ir al carajo. No porque sea Apple, que también, sino porque es una forma diferente de hacer inclusión de pacientes. Es que el propio paciente pueda dar técnicamente un paso al frente para decir, eh, yo quiero eso. Y esto me trae al caso de uno de los pacientes empoderados paradigmáticos, que es el Dave de Bronkart, que es el e-patient Dave. Que es un señor que le diagnosticaron de un tumor renal con metástasis. Y dijeron, seis meses, te quedan seis meses de vida. El hombre se fue a internet, a ACOR, a una, digamos, red social de pacientes y de familiares de oncología y de médicos en general interesados en la oncología americana. Y preguntó, mira, tengo esta tipología, tengo esto. ¿Alguien sabe si hay algo por aquí? Porque me voy de cabeza. Y tuvo la suerte que a 80 kilómetros de donde vivía él, en Massachusetts, estaban haciendo un estudio sobre un fármaco en fases iniciales, indicado para la indicación que él tenía, para la tipología que él tenía. Tuvo la suerte que fue, tuvo la suerte de convencerles, tuvo la suerte de que le incluyeran y tuvo la suerte de que el fármaco funcionara. Y esto hace siete años. Y el hombre está vivo, ¿vale? Está vivo y lo cuenta. Y lo va contando. ¿Y lo va contando por qué? Pues porque, eh, yo he cogido y he hecho algo que está fuera de cualquier protocolo y lo he hecho yo. Y me he metido yo en un estudio clínico. Te pueden tomar varias visiones. Una es la de que tú como paciente tienes que hacer todo lo que quieras, que da para una tarde entera. Y otra es el decir, hombre, la inclusión en los estudios clínicos también tendría que formar parte de las alternativas que te dan. Y esto tendría que estar en algún sitio. Y esto tendría que ser sencillo. Pero esto también significa, como en el caso de Uber o en el caso de todas estas plataformas, romper con una industria que ya funciona. ¿Y el tema regulatorio? El tema regulatorio, sabes, hay requerimientos porque todo el mundo quiere controlar. Pero el control, yo creo que esto, el momento que tienes casos de éxito, también se acaba. La realidad siempre va por delante de la ley. Siempre. Si no, mira, aquí todo esto está lleno de casos. De la realidad va por delante de la ley. Y el tema es probarlo y lograrlo. Lo que sabe mal es que no haya más gente que intente saltarse alguna norma de estas no escritas de que es que el consentimiento informado tiene que estar en papel. ¿Por qué? Oye, firma digital, tira. El consentimiento informado podría ser estándar. Tendría que ser estándar. Tendrían que ser dos páginas. No tienen que ser las 70 páginas de un estudio de Pfizer de consentimiento informado. ¿Por qué los abogados de Pfizer dicen? Porque entonces todo eso es trabajo. No, no, dos páginas. Sí, no. Para adentro. Todo se puede simplificar y todo iría mucho más rápido. Y hay un montón de puntos que yo creo que sí que se pueden romper. La industria farmacéutica vive en patrones de finales del siglo XX por decirte principios. Y son lentos y conservadores y todo lo ven difícil porque les meten el miedo del tema regulatorio. Pero hay muchas cosas que se podrían hacer con pacientes. Porque la industria farmacéutica no quiere hablar con los pacientes. Les da miedo. Así de claro. Les da miedo porque se me van a pegar en la cabeza los de regulatorio. Es esto. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer. A ver, ¿quién es el primero? ¿Es igual que algo? A ver, a mí se me ocurren dos cosas. Una es decir, por ejemplo, a nivel de farmacias, de las oficinas de farmacia, pues se podría generar actividad dinámica, potenciada o financiada o promovida por la industria. Pues para ver el uso del medicamento, para hacer distintos tipos de estudios que puedan redundar en un valor añadido para el usuario o cliente del establecimiento. Y veo que esto se da poco. Sí que hay iniciativas, digamos un poco así como 2.0 de nivel de difusión, pero se quedan, yo creo, en unos estadios como primarios. Y luego, pues citar la experiencia de PatientsLikeMe, la plataforma esta que ya lleva varios años rodando, que recoge la incorporación de pacientes con distintas patologías, que se comparte información y que entiendo que en el trasfondo hay un posible uso de esta información que se gestiona por las entidades que lo financian. Bueno, sí que hay cositas, pero yo también coincido en que yo creo que hay un gran campo por explorar y posiblemente romper muchos patrones tradicionales que si hubieran servido durante mucho tiempo, el contexto ha variado y posiblemente, léase leyes, léase todo lo que hace falta, tendrá que hacer un giro. Pero si el aumento va funcionando, quiere decir que hay profit, hay profit, por lo tanto, sigue igual. Yo quería decir que, comentaba Jordax, la industria farmacéutica tendría que ser un poco menos arrogante, lo digo así, crear polémicas, si es que pensaba en la regulación a la que estaba sometida Volkswagen, se la pasaron por el forro del entrebajo. La industria farmacéutica es importantísima, pero la forma de actuar de la misma, yo recuerdo lo que era una portada de New England hace 20 años, y lo que es ahora, y horas de leer entre líneas, si han subido las acciones de esta empresa, si han bajado, qué técnicas se ha hecho de comercialización de este fármaco, las patentes. Yo creo que una industria más transparente y más colaborativa es que es la única solución que tiene, porque todo lo demás es… La transparencia sería interesante en tantos campos, ¿no? En tantos campos, tantísimos, ¿no? Pero quería decir, para acabar con un poco de controversia. Hola, yo soy… Bueno, me llamo Dani Jiménez, trabajo en el Departamento de Salud, en concreto en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, y trabajo en principio en temas colaborativos, es curioso, ¿no?, en el Departamento de Salud, un tema de colaboración, comunidades de aprendizaje, básicamente de profesionales, y por eso estoy aquí, ¿no?, hoy en esta charla y en general en lo que sería el Congreso. Conozco lo que es la historia clínica compartida, no conocía tanto doctoralia, me ha encantado la experiencia de Escudero, porque tiene las dos visiones, y los tres habéis hablado un poco de incluir, lo que serían los hábitos saludables en las respectivas historias, tanto en lo que sería la privada como en la pública. Pero, ¿qué pensáis de lo que sería la prescripción social? Y va en la línea también esto de la arrogancia de la industria farmacéutica. ¿Qué pensáis de cómo se podría compartir la prescripción social por parte de los profesionales hacia los ciudadanos, es decir, pacientes que vienen enfermos o que vienen con depresión o con algún tipo de enfermedad, la que queráis, si se podría compartir este tipo de prescripción? Es decir, no se tome usted Prozac, por decir algo, sino que se apunte a Tai Chi o apúntese a algún tipo de actividad, digamos, que le sane, que le ayude a sanar. Yo esto hace mucho tiempo que lo, quiero decir a la gente con migraña, le digo que, no sé, mucha gente que intente ser un poco más feliz muchas veces, a la gente que tiene fibromialgia o fatiga crónica, en vez de que vayan rodando médicos, los envío a Aquagym o a Balneaterapia, es decir, yo creo que esto los médicos, la mayoría de las veces, a un pobre abuelete que vive en un sobreático en Santa Coloma y empieza a tener un Alzheimer, le digo a la gente que se lo lleven al pueblo, que va a estar, si pueden, y se lo pueden permitir y tal, va a estar mucho mejor, pero vaya, es importantísimo. Es importantísimo. El cambiar el TIC, aquel de paciente que entra por la consulta, receta y ha de salir con una receta, claro, es fundamental. Pero es lo que decíamos del sistema de enfermedad al sistema de salud, ¿no? Exactamente. O sea, ese acaba siendo hábitos y estilo de vida. La otra cosa es que con seis minutos un médico de primaria tenga tiempo de hacer esto, de analizarlo, de interpretarlo, y tenga la herramienta. Lo que no sé si tendría que ser en ambulatorios, en barrios, en comunidades, que es en común. Bueno, yo quería comentarte que seguro que a nivel de médicos el tema tiene su impacto, pero creo que quien está más llamado a actuar en este ámbito, que yo creo que es más de promoción de la salud, es todo el colectivo de enfermería. Pero puede ser enfermería, puede ser farmacias, porque las farmacias se mueren por estar en ese campo, ¿no? O sea, hay muchísimos agentes. Es decir, porque su función básica es prescribir salud, más que entrar en el diagnóstico, o en la prescripción de medicamentos, que es un tema un poco difícil, polémico. O sea, tienen bastante campo abonado, y hay experiencias relevantes, como la enfermera virtual, la colectiva de enfermería de Barcelona, que tiene un éxito importante, etc. Y creo que, como ejemplo, valga para otras profesiones del sector de la salud que pueden también activarse en este ámbito de compartir información, digamos, en lo social, que yo lo he entendido como en lo público. Otra cosa son instrumentos de compartición de información dentro del propio sistema, entre profesionales, entre consulta, etc. Yo creo que esto ya quiere otra dimensión, además, bueno, que se debe tratar quizás con otra fórmula, creo. Pues bueno, con esta respuesta y este final, os agradezco estar aquí, os agradezco que habíais colaborado, y espero que os haya entretenido y gustado, y que salgáis con algo. Así que muchas gracias por aguantarnos, y hasta la próxima. Gracias.